Hola a todos nakamas, hoy les traigo un nuevo vídeo de preguntas y respuestas. Antes que nada, recordaros que el método que sigo para estos vídeos es seleccionar de forma aleatoria vuestras preguntas en los comentarios del último vídeo de esta sección, ya que debido al gran número de preguntas no puedo responderos a todos, pero no os preocupéis, si no aparecéis en el vídeo, seguid intentándolo para los siguientes. Dedo sin uña pregunta. Para variar te voy a hacer una pregunta sobre One Piece. ¿Crees que Chopper invente una Rumble Ball para que Carrot pueda entrar en el estado de su long en cualquier momento? Otra posibilidad sería que Oda se copie de Dragon Ball y Frank y Usopp entre los dos hagan unos fuegos artificiales que simulen la luna llena o que Nami mediante el Klim Attack consiga crear un espejismo de la luna llena o alguna mierda rara. Esta pregunta me ha encantado, no sé si algún teorizador lo ha comentado ya en algún vídeo. Entre las dos opciones que muestras me quedo totalmente con la primera. En el caso de que Carrot se vaya a unir con Monakama después de Wano, veo muy posible que Chopper invente algún tipo de sustancia activa similar a las Rumble Ball, para que Carrot pueda transformarse en su long. Y realmente creo que esto sería totalmente necesario, ya que sería mucha casualidad que a partir de ahora siempre que los Mugiwara inicien un combate en los futuros arcos, sea de noche y con luna llena. En Wano creo que lo hará de forma natural, ya que ahí también veremos el resto de Minx luchar, al menos si no Harashi y Nekomamushi, por lo que tiene sentido que sea de noche y hágale una llena, pero tras acabar ese arco es muy posible que Chopper invente algo para ayudar a Carrot si ésta se une. John pregunta, ¿cómo crees que al final sea Usopp? ¿Será un bravo y valiente guerrero del mar o seguirá siendo miedoso o tú qué crees? Un saludo desde México, qué buenos vídeos. Muchas gracias Nakamas y un saludo desde España. Este tema lo considero bastante interesante. Lo que yo creo que pasará es que Usopp al final de la historia volverá a tener un gran momento de valentía por el que todo el mundo lo considerará un bravo y valiente guerrero del mar. Algo parecido a lo que ocurrió en Dressrosa. Pero en el fondo su personalidad nunca va a cambiar, seguirá siendo un poco miedoso en su día a día. Pero esto no importa mucho, ya que precisamente el verdadero objetivo de Usopp creo que es el vivir y realizar estas valientes hazañas para que luego pueda contarlas sin que sean una mentira. De esta forma, sería considerado como un valiente guerrero por todas las personas que en un futuro escucharán sus hazañas, esta vez verídicas. DEGM comenta, Hola Zoan, ¿crees que Luffy se reconciliará con Gar? ¿Algunos marines como Smoker, Fujitora o Kobi se unirán a Luffy o harán una nueva marina? ¿Crees que al abastar la isla Jojin, Odre Rosa y otras islas hagan un nuevo gobierno mundial o se harán independientes? Bueno, vamos por partes. Con respecto a Luffy y Gar, no tienen que reconciliarse porque en el fondo no están enfadados. Si se volviesen a encontrar, volverían a tener un emotivo momento. Gar precisamente ha dimitido en la marina, entre otras cosas, porque no quiere seguir persiguiendo a su nieto. Los marines que ha dicho no es que se vayan a unir a Luffy, sino que creo que después de que se forme un nuevo gobierno mundial, ellos seguirán perteneciendo a la marina. Y por último, con respecto a esos países, una vez que el gobierno mundial haya caído, es cuando se asociarán entre ellos y muchos más para formar el nuevo gobierno mundial. José Limón pregunta, ¿En un duelo real entre Luffy y Zoro, quién ganaría? Lo pregunto porque en primera instancia Luffy sería la respuesta. Sin embargo, si el objetivo de Zoro es cortar lo que sea, entonces este debería de tener un mejor haki que Luffy. Si es así, ¿entonces Zoro no podrá tocar a Luffy en una batalla? Mi opinión es que ganaría Luffy, aunque la pelea sería muy intensa. Mi única razón es que el rey de los piratas no puede perder contra su segundo al mando, incluso aunque el estilo de pelea de este sea su punto débil. Con respecto al haki de armadura, yo pienso que Luffy tiene y tendrá siempre mejor haki de armadura que Zoro. El argumento de que si Zoro tiene que ser capaz de cortar todo, ¿tendría que tener mejor haki de armadura que Luffy para también poder cortarlo a él? No lo veo factible por dos razones. No creo que Oda tenga en cuenta a Luffy cuando Zoro dice que será capaz de cortar todo. Es más, creo que Luffy va a superar en los tres tipos de haki a todos sus nakamas. Lo veo como una obligación si va a ser el rey de los piratas. Que Zoro y Sanji se especialicen en el de armadura y observación respectivamente no implica que vayan a superar a de Luffy tan solo que será el que mejor domine cada uno. Y mi otro argumento es que como el punto débil de Luffy son los objetos punzantes y los cortes, creo que Zoro sí podría cortar a Luffy si su haki fuera muy parecido al de Luffy, aunque no necesariamente superior, sino que estando un poco por debajo también serviría. Pero como digo, Luffy ganaría a Zoro. Y sí, esquivaría todos sus cortes letales, aunque seguramente alguna herida sí que sufriera Luffy. De Omegas2000 pregunta Hola de las Zoan, me gustó tu respuesta con la logia de nube. Y gracias por responder. Tenía también las mismas teorías pero no la de la lluvia ácida. Si quieres, te reto una vez más. Si es así, aquí va. Otra fruta Fanon. Esta es más tediosa. Dime cómo desenvolverías una fruta con la cualidad de hacer, crear o tener un cuerpo hecho de puzles o rompecabezas. Saludos desde Venezuela. Saludos desde España, Omegas. Pues la verdad es que esa fruta no tendría mucha importancia en una pelea. Lo primero que se me ocurre es que al estar formado su cuerpo por piezas, pueda separarse y desordenarse de la misma forma que puede hacer Baggy. Con lo cual le permitiría esquivar algunos golpes. Lo que más me llama la atención sería cómo aplicaría su habilidad al entorno, aunque esto parece más acorde con su despertar. Podría modificar el terreno de, por ejemplo, un edificio o una ciudad para desordenarla y convertirla totalmente en un laberinto y atrapar a sus enemigos. Luego, él podría seguir controlando dicho laberinto y modificándolo para que los enemigos nunca pudieran salir. Martí Prats y Molas comenta. Hola de la Zodong. ¿Crees que cuando Roger estuvo preso, Dragon pudo tener alguna conversación con él? ¿Y que entonces este le contara la historia del siglo vacío y por eso Dragon decidió crear el ejército revolucionario en lugar de ser marine como su padre? En mi opinión, si Dragon se encontró con Roger y mantuviera una conversación es porque Dragon ya era en ese entonces una persona muy importante. Tampoco puedo afirmar que ya hubiera formado su grupo de revolucionarios como tal, pero seguramente ya se hubiera revelado contra el gobierno mundial en varias ocasiones. Por lo tanto, si Roger le contó algo sobre el siglo vacío, esto ya no habría servido para cambiar su mentalidad. Como mucho, sería para motivarlo aún más y continuar revelándose al gobierno mundial. Por cierto, según unas recientes palabras de Oda, en algún momento de la historia podríamos conocer el pasado de Dragon y cuál fue su motivación para crear el ejército revolucionario. José Muñoz comenta lo siguiente. Hola de la Zodong, aquí mis preguntas Nakama. ¿Crees que en un futuro veamos un mini arco enfocado en Marco el Fénix? ¿Y si fuese así, cuál aspecto de la vida de Marco crees que decida Oda mostrarnos? Saludos desde Argentina. Posdata, me encanta tu trabajo, tus teorías son muy originales y tus respuestas muy interesantes. Sigue así, Nakama. Muchísimas gracias, José. Y saludos desde España. Realmente, no creo que veamos un mini arco enfocado en Marco el Fénix, ya que no daría tiempo. Más bien, lo que yo creo que pasará es que veremos directamente a Marco en Wano para ayudar a la alianza y seguramente Oda nos meta algún flashback para saber qué pasó con él y cómo ha llegado hasta allí. En teoría, creo que Nekomamushi es el encargado de buscarlo. Si decide mostrarnos algo de la vida de Marco, creo que veríamos su frustración hacia Kurohige y nos revelaría qué ocurrió realmente en la Batalla de la Venganza. De esta forma, también sabríamos si sus Nakamas están muertos o están vivos. The Goldkeeper pregunta. Saludos, amigo Zoan. Se supone que en algún momento veremos a Plutón. ¿Crees que sería interesante una batalla naval entre el Sani y Plutón? Después de todo, el Thousand Sani está más hecho para la guerra que para la navegación. Como dije en una antigua teoría, Plutón no va a ser un barco enemigo, por lo que sería imposible que viéramos una batalla entre el Sani y Plutón. Según mi teoría, este barco lo controlará el país de Alabasta y será un aliado de Luffy al final de la historia. Por cierto, sobre este tema, tengo pensamiento hacer otra teoría con nuevos datos. DJ Menol comenta. Saludos, de las Zoan. Tengo dos preguntas, las cuales son... Una. ¿Crees que la fruta de Big Moon tenga la misma debilidad que la de Moria? Es decir, que si a un Homie le dan sal, la esperanza de vida salga del objeto. Dos. ¿Qué pasaría si un usuario de Akuma no Mi muere por dos segundos? ¿Su demonio salga a una fruta o se quede en el cuerpo ya que solo duró dos segundos muertos? Con respecto a la primera pregunta, yo creo que no. Que en este caso, la sal no es una debilidad. Pero la única razón que tengo es que Oda no ha querido hacerlo, ya que no lo ha visto necesario. Con respecto a la segunda pregunta, ya hemos vivido ese caso. En teoría, Enel murió y fue resucitado con su propia habilidad, por lo que el demonio permaneció en su cuerpo durante unos pocos segundos. Aún así, yo creo que esto no es del todo cierto. Enel no murió, tan solo quedó debilitado y lo que hizo es reanimarse con esas descargas eléctricas. Aún así, yo creo que dos segundos es muy poco tiempo, ya que la muerte total no se produce instantáneamente, sobre todo teniendo en cuenta que consideremos como muerte, la cerebral o que tu corazón se pare. Por lo tanto, creo que si el usuario es resucitado en dos segundos, es tan poco tiempo que al demonio no le ha dado tiempo a viajar a otra fruta. Si tardara unos cuantos segundos más, ya creo que sí sucedería. Godyusop comenta, ¿Qué clase de nivel tiene Rayleigh en el haki de armadura para hacer como una barrera invisible que le protege de los ataques? Pues supongo que debe de tener uno de los mejores haki de armadura de todo One Piece actualmente, aunque lo de una barrera invisible me recuerda más al haki de Big Moon, el cual se ha descrito casi literalmente como has dicho, como una barrera invisible casi impenetrable. Así que el nivel de haki de armadura de Rayleigh tiene que ser muy parecido al de la Yonko, no podemos esperar menos de la mano derecha del antiguo rey de los piratas. Por último, quería aprovechar para comentaros y dar las gracias a Godyusop porque ha sido quien me ha hecho el nuevo banner del canal, el cual me ha molado mucho. Lo mínimo que puedo hacer es recomendaros que os paséis por su canal y le echéis un vistazo a sus teorías y sobre todo a sus doblajes, ya que se le da bastante bien y tiene una pedazo de voz que os aseguro que os encantará. Y bueno, hasta aquí llega el preguntas y respuestas. Ahora es vuestro turno de hacerme preguntas en los comentarios. Suscribiros al canal si queréis seguir disfrutando de más contenido de One Piece y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!